Qué chulo, ¿no? Qué chulo, ahorita le hablas de madre, ¿eh? Ahora, mira, puedes probar una de las manos, para ver a quien sube, ¿no? Yo voy a dar para la campana, yo voy... Toma, agate la campana, ¿eh? ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Una cara! ¿Aquí sí, pared? ¿Aquí sí? ¡Una porcada, ya! ¡Una porcada, ya! ¿Qué chulo? ¡Una! ¿Aquí sí? ¿Y aquésta, mano? ¡No sé! ¡No sé! ¿Y aquésta? ¡Una! ¡Aquí sí! ¡Una! 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 Y aquí está, ¿no? ¿Y aquí está? ¡Hoy! ¡Hoy, voy, voy! ¿Y aquí está? ¿Y aquí está? ¿Y aquí está?